Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Tripulante 18, la radio de la náutica. Después de unas semanas de descanso volvemos con las pilas cargadas en la que será la cuarta temporada de Tripulante 18. En el programa de hoy tendremos a uno de los personajes históricos de la vela olímpica española, el padre deportivo de muchos regatistas, el mítico Paul Maes, que acaba de cumplir 80 años y nos ha abierto las puertas de su casa en Calonja, en Girona, para contarnos muchas cosas de los inicios de aquel equipo olímpico que empezó a ganar medallas sin parar. ¿Y os acordáis que en el editorial del último programa os hablaba de que se avecinaba una noticia bomba? Pues bien, se ha cumplido. Javier Sanz, presidente de la Real Federación Española de Vela, ha sido elegido para ser también el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, con lo que se le acumula el trabajo. Sin más relación, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Permítanme que me salga del guión establecido, pero lo cierto es que la polémica que ha generado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha convertido en portada en periódicos de todo el mundo. Evidentemente, la dimensión y repercusión que tiene el fútbol no es extrapolable al resto de deportes, pero sí te demuestra cómo se mueve el universo federativo en nuestro país. Las federaciones deportivas son, según reza el artículo 30 de la obsoleta Ley del Deporte de 1990, como entidades privadas con personalidad jurídica propia, las cuales ejercen además, por delegación, determinadas funciones públicas, en cuyos supuestos actúan como agentes colaboradores de la administración pública. Es decir, que no son ni carne ni pescado, son privadas, pero a la vez tienen una obligación pública. Todo esto permite que estén en una especie de limbo donde, por un lado, el 75% vive gracias al dinero público que le aporta el Consejo Superior de Deportes, no es el caso del fútbol, pero sí, por ejemplo, de la vela. Pero, a su vez, tienen un sistema electoral que aporta la propia Ley del Deporte, que es para llorar, donde, al final, el que está en el poder tiene todos los mecanismos para hacer que la Asamblea acabe siendo un fortín para el presidente, como así se ha demostrado en la última Asamblea de Fútbol, donde, por más banalidades y explicaciones de difícil justificación, los asambleístas palmeros no han dudado en aplaudir, arrabiar y levantarse, por más que su presidente hubiera hecho el ridículo, hombres y mujeres a la par. Las federaciones deportivas españolas son presidencialistas, no se elige a una junta directiva ni a un equipo, se elige única y exclusivamente al presidente, que es quien tiene el poder absoluto, a cual caudillo, en su reino de taifas, en el que se sienten seres superiores, porque así sus asambleistas palmeros se lo han hecho creer. Hay que tener las voluntades atadas y bien atadas, porque si no estos palmeros, cuando menos te lo esperas, se te pueden volver en contra, como ha ocurrido en la última década, curiosamente, en tres deportes náuticos, como son la vela, el remo y el piragüismo. No es el caso del fútbol. Es curioso que ahora esto ha saltado porque el escándalo ha sido a nivel mundial y ha afectado al mal llamado feminismo, que está en boga y en boca de todos. Está claro que las actitudes rubiales, durante y sobre todo en sus declaraciones de después, han sido deplorables y en un país normal serían de dimisión o de moción de censura, pero no habrá ni una cosa ni la otra. Hay momentos en que la realidad supera la ficción. En esta ocasión, al Consejo Superior de Deportes le ha faltado tiempo para entrar de oficio para echar a los rubiales. Se están dando mucha prisa porque el fútbol, la reproducción es máxima, pero yo me pregunto, ¿por qué este mismo Consejo Superior de Deportes no entró de oficio en otros temas y en otras federaciones en relación con procesos electorales, con clares evidencias de pucharazo escandalosos y denunciados y también económicos, con claras evidencias de desvíos de fondos de difícil justificación? Ahí lo dejo. Tenemos unas asambleas de palmeros y un gobierno, sea del color que sea, que solo actúa cuando le interesa y siempre de cara a la galería. Hola, soy Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y yo escucho, además escucho atentamente, a Jaume Asoler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Víctor Pérez y Luca Briggioni son los nuevos campeones de España de la clase Sniper en categoría absoluta. En categoría juvenil, el triunfo fue para José Francisco Valderrama y Alex de Castro y en femenina, Isa Collado y Elisa de Castro. Marisca en Big Boats, Spartan en época Cangreja, Comet en época Bermudiana, Argos en Clásicos y Logen Grinde en Espíritu de Tradición son los ganadores de la 19ª edición de la Copa del Rey Repsol de barcos de época organizada por el Club Marítimo de Mahón, de Menorca. El barco portugués Sinoni Panther se ha proclamado vencedor de la división URC 1-2 del trofeo Príncipe de Asturias, celebrado en Bayona. Los otros campeones fueron en URC 3-4 el Burpapaz, en URC 5 el 5 Islas Albariño, en Open 1 el Salseiro, en Open 2 el Argalleiro y en Monotipos Cota 80 los del Princesa y Aiza y en Ladies Cup el Tutatis. El Ministerio de Defensa ha congelado el concurso público abierto el pasado mes de agosto para la construcción de un nuevo barco de regatas para la Armada Española. Todo viene a colación de una pregunta a la mesa del Congreso del diputado del PNV, Aitor Esteban. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter arroba 18tripulante En el pasado 9 de agosto cumplió 80 años, de los cuales los últimos 53 los ha pasado en España. Fue campeón del mundo de las clases 470, Borgen y Europa y cuando se encontraba probablemente en el mejor momento de su carrera dio un giro total a la subida y dejó su Bélgica natal por España. Dejó Bruselas por Palamos. Con él llegó la revolución a la vela olímpica española. Casi 50 años después de la única medalla de la vela española, la de 1932, de Santiago Amat, las medallas volvían en 1976 con Toño Gorostegui y Piti Millet y seguirían otra, otra y otra y hasta hoy. Estoy hablando de una auténtica institución en el deporte y en la vela española, de un entrenador único y que han pasado por sus manos generaciones que ganarían a partir de ahí medallas olímpicas, mundiales y europeas. No seré yo quien diga que estoy ante el mejor entrenador del mundo de forma subjetiva. No, no lo digo yo. Lo dicen la mayoría de los regatistas que ha entrenado y sobre todo los resultados. Hoy ya jubilado y alejado de la alta competición nos hemos venido hasta la casa de Paul Maes en Calonger, municipio colindante con Palamós, lugar donde empezó todo. Paul Maes, muchísimas gracias por acogernos en tu casa y bienvenido a Tripulante 18. Muchas gracias por tener interés en mí aún y bienvenido en mi casa, por supuesto. Bueno, tú eras un regatista de éxito, un número uno en Bélgica y en el año 1972 decides cambiar tu vida y venirte a España. Cuéntanos un poco cómo surgió todo. Bueno, esto ya en algunas ocasiones ya te lo conté en una entrevista así más o menos particulares. Pero vamos, fue el momento, como has dicho, culminante de mi vida de regatista. Había ganado varios mundiales, tenía, bueno, había recorrido parte del mundo con mi Baurián, mi 470, mi Europa, que eran las tres clases que yo navegaba. Y, bueno, hacía también unas velas, era velero, y vendía barcos, vendía 470. Era gente de Jean Morin, que es el primero que ha hecho los 470 en Francia. Bueno, entonces tuvimos un pequeño percance económico porque, visto que teníamos un éxito teóricamente, teníamos fama de velas también, de fabricación de velas, y recibí un día la visita de un americano, llamado Sol Lamport, que es el que inventó el yarn tempered, que es la rigidez de las velas, la fijación del tejido, que ya no había deformación como antes se usaba, con nylon y terrileno, ¿no? Bueno, me dijo, propuso, mira, yo te dejo todo el tejido a mitad de precio y me sirves de conejo de indio. Hemos hecho todas las pruebas de ver si las velas se gastaban, si funcionaban bien y tal, la deformación es perfecta, y empezamos a partir de ahí. Y yo hice un montón de velas porque las hacíamos en serie y después del verano, después del verano, tuve una mala sorpresa porque varios de mis clientes volvieron enseñándome unas velas que habían tenido un tinte marrón, así que parecía que, bueno. Entonces, digo, ¿qué habéis hecho con esto? ¿Habéis vertido café ahí? ¿Qué pasa? No, 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 hemos ido a España de vacaciones y tal, y con el calor y con el sol y esto. Me parece que no resiste, digamos, el revestimiento en efecto. Era eso. Entonces, ahí he tenido que cambiar todas las velas que la gente me volvió a presentar y la verdad es que nos costó bastante caro. Yo ahí tenía la mente en los zapatos y justamente, curiosamente, recibí una llamada de España de un tal señor Miguel Compain y dijo, Bonjour, monsieur, yo soy el presidente de la Federación de Vela. Mi nombre es Miguel Compain. Y yo pensaba que era una broma, ¿no? Que me hacía un amigo. Digo, bueno, muy bien, oye, muy gracioso, pero mira, yo estoy aquí intentando arreglar un poco el tema de las velas. No, yo soy el presidente. Digo, bueno, y al final ya, no hubo manera de convencerme. Yo tuve la duda, ¿no? Y me dijo, yo sí, yo quiero, ahora lo digo en castellano, yo quiero que usted sea el entrenador de los equipos que tenemos aquí, porque hemos formado, digamos, una nueva junta y usted es la persona ideal porque está navegando exactamente en las clases populares que tenemos aquí y si quiere, para probarlo, esto era justo antes de Navidad del 72 o del 71, no me acuerdo. Puede ser 71. Y organizamos un entrenamiento, una concentración aquí en Palamós y yo la verdad es que acabé súper encantado. Me cambió completamente la mente. Dije, ¿qué hago ahora? ¿Olvido mi pasión de vela y de la competición? ¿O me dedico a trabajar seriamente con una buena propuesta que parece a largo plazo? Y, bueno, llamé a mi mujer, dije, mira, la gente es encantadora aquí, prepárate, vamos a vivir en España. Y, bueno, estábamos casados hace seis años. Digo, traemos nuestro hijo que tiene cinco años y prepara las maletas únicamente con traje de baño porque hace un tiempo, además, maravilloso. Era Navidad. Sí. Entonces, bueno, bueno, ella encantada y venimos aquí y esto fue el principio de la larga historia que ya estamos contando. Bueno, fue una pre-crismas que ya hablaremos también más adelante porque, bueno, como decíamos, a principios de estos años 70 se estrenó la Escuela Nacional de Vela que se llamó en aquel momento, que fue como una especie de primer centro de alto rendimiento, claro, guardando las distancias y las limitaciones, evidentemente, que tenía en aquel momento, donde se concentraron un grupo de jóvenes llegados de toda España, ¿no? No sé si llegaron ellos antes o tú fuiste el que empezaste esa selección. No, hay que decir una cosa. En esta época que yo vine, las clases olímpicas estaban controladas, no por la Federación Española de Vela, pero por el Comité Olímpico. Jacinto Balleste era el presidente del Comité Olímpico y ahí estaba navegando una persona que aprecio mucho, que todavía encuentro a menudo, porque somos muy amigos, Gerardo Sellinger. De hecho, tiene su barco aquí en Palamós y durante el verano navega aquí en Palamós. Yo no pude trabajar con él al principio, porque yo dependía de la Federación y no del Comité Olímpico. Entonces, lo que hicimos primero es hacer, buscar cabezas, buscar gente que tenía intención de hacer competición, que se quería dedicar a eso. Porque yo había notado que había muy buenos patrones, pero los tripulantes eran un desastre. Entonces, digo, bueno, un barco moderno tiene que ser de dos, no de uno más un saco de lastre. Entonces, me dediqué a este primer entrenamiento, más que nada a buscar tripulantes. y bueno, y por supuesto, también, hice unas presentaciones con unos aspirantes monitores que tienen interés a saber cómo yo podía trabajar. Lo que pasa es que yo no tenía ninguna experiencia de entrenador, porque yo era arregatista. Pero he hecho estudios, digamos, de profesor de lenguas germánicas y esto me ayudó bastante como base. Sí, bueno, entonces, esto es lo que empezamos a hacer. Sí, porque la única medalla en vela que había habido hasta el momento había sido el bronce de Santiago Amat en el 32, como habíamos dicho, y de repente, cinco años más tarde de tu llegada, en el 76, o cuatro años más tarde, no cinco, pues en Montreal Toño Gorostigui y Pitimillet volvieron a abrir el melón y, bueno, hasta hoy, donde la vela sigue siendo la plata en Montreal en 470 y hasta hoy. ¿Cómo se consiguió en cuatro años conseguir otra medalla cuando hacía 60 que no...? Bueno, lo primero es el trabajo, el trabajo metódico que hicimos al principio. Ya te he dicho, el fallo que vi, porque estudié qué es lo que se podía mejorar, pues, los tripulantes, uno, porque los patrones eran muy buenos, entre otros, Félix Gancedo, Pedro Campos, que ya estaba empezando en Bollén, y la segunda cosa, el material, porque el material que tenían aquí no era de muy alto nivel, pero se intentó mejorar. Entonces yo hablé con Roga, que hacía los barcos, hablé con la velera Marsal, y así un poco de trabajo en conjunto, unos consejos que les daba, y ya teníamos un material que a mí me gustaba, que empezaba a gustarme. Luego, poco a poco, las cosas, sumando todo lo que había que mejorar, pues, por supuesto, no tenía por qué seguir haciendo resultados discretos si ya teníamos un material aceptable y unas tripulaciones completas y compenetradas. Sí, estamos hablando que estamos en Palamós, en Girona, y aquí vinieron gente de toda España, vinieron, pues, de Cantabria, pues, Toño Groste, y Jana Bascal, de Canarias, pues, los hermanos Doreste, gente de Joaquín Blanco. ¿Conseguisteis que viniera gente de muy lejos, en una época que las comunicaciones no son las que son ahora? Es decir, que era muy complicado. Para empezar, no había teléfonos móviles para poner, conectar, tanto había que llamar a un fijo. Evidentemente, los aviones no eran iguales, los trenes, ni incluso los coches, las carreteras. ¿Cómo conseguisteis reunir a este grupo de gente en un sitio tan alejado de todo, entre comillas? Bueno, aquí se creó la Escuela Nacional de Vela, que era un edificio antiguo, pero que se reformó, no del todo como me hubiera gustado, pero se reformó suficientemente, y ahí se alojaban los que estaban preseleccionados como un equipo que no se llamaba equipo nacional, pero vamos, que tenían interés personal e interés de la federación. Entonces, yo era el prospector, buscaba el oro, en los clubes y en las federaciones. He viajado muchísimo al principio. Luego, una cosa que ayuda muchísimo también es la residencia Blume, porque ahí permitió a los no residentes catalanes, por ejemplo, había varios canarios, entre otros, Joaquín Blanco y los hermanos del Oeste, que estudiaron ahí, estaban internos, vivían en Barcelona, entrenaban entre semana, ahí en Barcelona, pero los fines de semana venían aquí. No había, digamos, días oficiales de descanso, como ahora lo hay, que es necesario. Ahí, pero teníamos todos tanta prisa a intentar de llevar al nivel que nos interesaba, que era, por supuesto, el nivel más elevado, que estábamos trabajando, bueno, la verdad es que a tope. ¿Y cómo encontraste estos talentos? Bueno, yo hacía unas giras entre los clubs, primero me ponía en contacto con las federaciones para que me dijeran en qué club tenían sus mejores recreatistas del momento, ¿no? Y entonces, intentaba entonces hablar con el secretario de clase y organizando ahí unos entrenamientos con los locales y los clubes locales y yo observaba. No era un curso, era una observación, ¿no? Y entonces, así descubrí, por ejemplo, cuando fuimos a Canaria, los Toreste, Blanco, etcétera, Teresa Zabel también fue de este modo, que fui a Málaga y, bueno, creo que esto ha sido la manera mejor. De hecho, es un poco el buscador de talentos, como lo hizo y le he citado Gerardo Selinger antes, ¿no? Que es su profesión y él la ha hecho y, bueno, yo creo que he seguido un poco lo que hace él. Sí, está claro que fuiste un poco el padre de toda esta generación de, bueno, de regatistas que consiguieron éxitos pues durante dos décadas, es decir, durante muchísimos años estuvieron ahí en el alto nivel en vela olímpica y consiguiendo muchas medallas mundiales en Juegos Olímpicos, ¿no? Y también... Yo lo que quiero decir es que yo personalmente no estoy directamente involucrado en todas las medallas, por supuesto, a pesar de, aparte de buscar talentos de regatistas, yo busqué talentos de entrenadores y muchos de los entrenadores que han trabajado para la federación que aún algunos todavía están, los he formado yo y la verdad es que me... ¿cómo se dice? ¿cómo puedo decirlo? Me reconocía a través de ellos, ¿no? Porque no es posible que yo me ocupe de todo. Como además España fue el primer país en tener entrenadores en la vela, digamos, el estatuto de entrenador de vela no existía antes, al principio fue súper rápido las mejoras, porque está claro que un regatista con entrenador o uno sin entrenador va mucho más rápido y mejora mucho más rápido que el que no tiene, ¿no? Entonces, te digo, esto había que entonces multiplicar los entrenamientos con más gente y más entrenadores. Y bueno, y en este impasse de tiempo, en estos primeros cuatro años, creasteis una regata en Palamós, la Crisma Race, una regata histórica, que es una clásica dentro de, en todo el mundo, ¿no? Primero, la olímpica, luego, la olímpica y juvenil, como es ahora mismo, ¿no? Pero una regata que es una marca, una marca a nivel mundial. Sí, la verdad es que la Crisma sigue siendo una regata extremadamente importante. Desgraciadamente, ha perdido un poco el estatuto exclusivo de Olímpico porque es como Fórmula 1. los de la Federación de Automóviles busca los sitios que les trae más publicidad, que tienen más medios de hacer las cosas y eso. Y Palamós lo hacíamos siempre un poco en plan familia, ¿no? Es un club pequeño relativamente a muchos clubes de España y, bueno, la verdad es que se hacía muy bien y finalmente decidimos de no hacer las clases olímpicas exclusivamente, algunas las conservamos, pero nos pasamos a clases juveniles. Eso fue progresivo porque de esta manera los juveniles y los olímpicos podían tener contacto y podía hacer un salto de los juveniles a clases olímpicas, pero ahora la, digamos, la esfuerzo más importante es con juveniles que creo que es una cosa que también es una cosa nueva, que la gente se pega en el mundo para hacer regatas olímpicas, pero las juveniles poco a poco ahora se dan cuenta que es importante también y hemos sido de los primeros también, no sé. Sí, bueno, Jarabascal siempre comenta que un regatista español no puede ser top si no haya navegado alguna vez en Palamós y en la Crismas. Sí, está claro. De hecho, la Crismas fue una cosa que se hizo prácticamente sola. Después de los juegos de Montreal y de Moscú donde Abascal había hecho muy, muy bien las dos cosas. Estuvo a punto en Montreal de ganar plata, pero se rompió la cincha y volcaron en la última prueba cuando iban segundos del general y la verdad es que en Moscú ganaron bastante bien la regata con medalla de oro con Miguel Noguer. y bueno, entonces tuvimos entonces mucho interés por parte de los demás países, entre otros los americanos, que dijeron oye, ¿por qué no organizáis una regata en Europa cuando empieza la temporada si ya dejamos los barcos ahí y podemos empezar? y entonces dijimos bueno, podemos hacer un entrenamiento en Palamás hacerla en diciembre en la Christmas. ¡Ah, encantado! Y entonces ahí vinieron cuatro o cinco americanos, muchos alemanes, franceses, por supuesto, y esto fue realmente de manera oficiosa la primera Christmas Race con Flying Dutchman. Sí, este año se cumplen 47 años y si no tengo malas cuentas, tú has estado en todas de alguna forma involucrado o no o como organizador al principio o como entrenador del equipo olímpico y actualmente pues también estás en el comité de vela deportiva del Cunáutico Estadera Vela Palamós que habláis un poco de todas las regatas y también estás involucrado en la regata en el comité. Sí, sí, por supuesto. Si me acuerdo bien yo creo que he fallado una o máximo dos veces con una buena excusa que coincidía con una regata de clases olímpicas en Australia. Entonces, claro, en esta época coincidía también la misma fecha. Ahora a Christmas Race le hemos adelantado un poco porque era muy complicado de hacer una regata de este nivel entre Navidad y Año Nuevo porque la gente se viene de todo el mundo y claro, contar los viajes, el día de viaje, el jet lag para algunos pero bueno, si no he sido creo que el más fiel de todos para esta regata. Sí, creo que justo antes de los Juegos de Sydney que había mucha actividad en Australia y la regata de Australia de clases olímpicas pues claro, era casi obligatoria estar. Y luego, hablando de Juegos Olímpicos yo sé si han sido nueve o diez pero si no salen mal las cuentas tú estuviste hablando de Juegos Olímpicos en Montreal, en Moscú, en Los Ángeles, en Seúl, en Barcelona, en Atlanta, en Sydney, en Atenas y en Pekín. Exactamente, sí, sí, eso sí. Una cosa más que Miguel Compain cuando yo todavía estaba trabajando con los juveniles nos dio al equipo de juveniles una recompensa de poder pasar por Kiel que eran los Juegos de Múnich a la vuelta de una regata de Travemünde que habíamos navegado muy bien. Eso era ya en el 92. Creo que John Santana hizo segundo en la clase de 470. John Santana Sí, sí, exacto, sí, con Paco Colón navegaban. Y bueno, no he participado en esos Juegos ni como entrenador ni como nada, pero por lo menos hemos estado. Yo lo contaba con medio... Como medio juego. Medio juego, sí, porque bueno, durante todos estos años la generación esta de los hermanos de Orestes que ganaron Luis el oro en Los Ángeles, también con Roberto Molina, José L en Seúl y luego el boom, que llegan los Juegos de Barcelona con una generación que fue cinco medallas con Luis Doreste otra vez, Domingo Manrique, exactamente, con estos nombres, Luis Doreste, Domingo Manrique, Teresa Zabel, Patricia Guerra, Jordi Calafat, Kiko Sánchez Luna, José María Van der Plek, Natalia Edu Fresne y con vuestro método pues acabaron consiguiendo estas cinco medallas, una cosa única. Sí, la verdad es que para los Juegos de 92 teníamos un presupuesto que era increíble. Ahí podíamos comprar todas las velas que pensábamos necesitar, queríamos un casco nuevo pues era bastante más fácil que actualmente para conseguirlo y yo creo que el hecho de tener mucho dinero es una de las cosas que ayudan a tener éxito, está claro. De hecho, yo me acuerdo que estábamos mirando una regata en las gradas que hay en el puerto olímpico y yo estaba con el rey Juan Carlos en este día para comentarle las cosas que hay con los regatistas y me dijo Paul te felicito. Tenéis unos resultados increíbles pero hay que pensar una cosa lo que se puede hacer con el dinero porque sabía por supuesto que teníamos unos medios no solamente del comité olímpico pero sobre todo de presupuesto particular cada uno casi tenía su sponsor teníamos una flota de coches que nos habían dejado en esta época la marca Citroën y la verdad es que bueno todo funcionaba así. Hay que reconocer bueno Arturo Delgado era el presidente de la federación que fue el que la modernizó en este sentido y bueno se consiguió lo que se consiguió. Totalmente en una entrevista bueno hablando como decías del rey Juan Carlos bueno tú en realidad has sido un poco el entrenador de confianza de la familia real porque por tus manos han pasado también pues el actual rey Felipe cuando era príncipe en los Juegos Olímpicos de Barcelona precisamente con Fernando León y Alfredo Vázquez en Soling también la Fonda Cristina que antes estuvo también en Seúl de suplente incluso navegó una manga en la clase Tornado hizo una prueba con Chiqui García de Soto y bueno incluso hasta la infantilena también había pasado pues un poco por ahí ¿no? Sí, sí, sí bueno la verdad es que yo con la familia real empecé bastante pronto porque teníamos unos entrenamientos en Calanova en Mallorca y ahí como está al lado de Maribén pues las infantas y el príncipe ya ahí navegaban de verano únicamente pero no estaban todavía enfocados a regata entonces yo intenté inculcarles el virus que no ha sido muy difícil porque el padre ya navegaba mucho ¿no? y les encantó incluso yo navegué un trofeo Princesa Sofía en 4.20 con el príncipe él iba de patrón y yo había tripulante y bueno y ahí también las infantas Elena también la prima Alexia también estaba ahí se metió Alexia también para navegar en 4.70 y yo también fue tripulante de ella cuando fuimos a Denia a una regata mixta y bueno la verdad es que ahí ha habido confianza digamos que en la Casa Real y la verdad es que ha sido una época de mi vida que ha sido realmente extremadamente enriquecedora cambiando un poco de tema en una entrevista que hicimos precisamente pues hace un par o tres de años me comentaste que si hubieras tenido 30 años menos pues hubieras disfrutado con un enano navegando en 49ers pero lo que no sabe la gente es que tú con 70 años te compraste un barco con foils para navegar por aquí por la Bahía de Palamós es decir que pues un adelantado porque en aquella época sí había foils pero no hay el boom que hay ahora evidentemente no con 75 ya no es tan antiguo esto si la verdad es que yo quería absolutamente tener experiencia personal de de un barco con foils porque es el futuro está claro el presente en el futuro y vi una publicidad en un vídeo americano un pequeño catamarán con foils que volaban como el mot el mot bueno entonces me lo compré y la verdad es que mis principios eran muy complicados porque es reacción completamente distinta si tienes el barco que te se cobra barlovento la reacción que haces orzas y además si piensas que el barco es rápido que orzas pues habrá una presión en la orza lateral que te hará volver a meterte digamos en posición recta en vez de estar contraescorado pues no yo cada vez me la pegaba y me pega unos baños increíbles al final ya era problema de respiración porque cada vez volcaba con el palo hacia abajo bueno entonces lo que me dijeron no no lo que no tienes que hacer es cambiar de rumbo tienes que únicamente trabajar con la vela bueno entonces ya empecé a trabajar con la vela y ahí más o menos pude hacerlo entonces empecé a hacer unas vueltas por la bahía aquí y vino el COVID entonces el COVID ya interdicción total al principio de salir y no podíamos salir de Querón había que estar en un rayo de dos kilómetros de la casa y el mar estaba a tres así que bueno entonces nada estaba guardado ahí en el hangar y tal y finalmente cuando el año siguiente ya volvía a hacer unas vueltas pero se me había perdido un poco el gusanito porque estaba solo en navegar así entonces daba vueltas a la bahía en un sentido trasluchaba volvía trasluchaba volvía porque en final era más complicado y al final encontraba eso un poco aburrido lo guardé un tiempo entonces al final lo vendí me lo compré un francés bueno y aquí en Palamos hay regatistas de alto nivel que están entrenando aquí bueno los hermanos Wood que bueno están intentando clasificarse para los Juegos Olímpicos por Australia que también viven aquí muy cerca y también Jordi Cargol que con vela adaptada que también navega por aquí creo que también has navegado en uno de sus barcos ¿verdad? él tiene dos barcos y yo navegué para bueno es lo que estaba diciendo si navegas solo pues es terriblemente aburrido es como un nadador que tienes que hacer largos de piscina y ahí nadar solo y tal y bueno entonces dije bueno si quieres un un sparring yo me presento en el 2.4 es decir que es un barco que bueno que vas ahí dentro y sabes que no vas a volcar tranquilo moja un poco pero vamos es un pequeño barco clásico y la verdad es que ahí pasamos unos momentos buenos y creo que no mucho pero ha podido digamos navegar conmigo para tener un un sparring bueno eso quiere decir que con 80 años tú sigues en plena forma yo te veo igual que siempre es decir que nos conocemos desde que yo era pequeñito que corrió por el club por ahí de toda la vida como que alguien dice y bueno el otro día estábamos con Carlos Palomar es el director deportivo del Clonautico Sabra de la Palamós tú llegaste con Solange con tu mujer a dar una vuelta a tomar un aperitivo tomamos ahí el aperitivo es decir que sigues conectado con el club y con la vela no sé si estás muy al tanto de lo que ocurre pues en el equipo olímpico o todo esto pero bueno tú sigues conectado con el club y el mar mira es exactamente esta situación tú me has visto aquí no estoy desconectado pero tampoco estoy siguiendo paso a paso lo que pasa con la vela olímpica ni con otra vela de hecho has visto acabo de desbrozar todo lo que está alrededor de mi casa para evitar incendios y bueno ya es una cosa que me encanta mientras esto informa tú me dices que me ves igual que cuando me has conocido antes yo creo que te ha fallado un poco la vista pero pero no la verdad es que realmente no me encuentro mal para mi edad estoy encantado hubiera firmado así y bueno lo que sí que cada vez que encuentro gente que he entrenado con quien he navegado es un gran placer de hecho hay una regata cada año o dos regatas en Calella con láser y prácticamente todos los regatistas que entrenan por aquí por esta zona están navegando y ahí cada vez hablamos tomamos una copa juntos y y bien recordamos los viejos tiempos porque yo no soy el último a envejecer yo creo que los demás también ya empiezan a tener dolores de espalda y cosas de esto entonces yo vamos hablando de nuestros dolores particulares bueno hay que decir la gente que conoce Paul Maes no conoce a nadie que no hable bien de Paul Maes los que lo han a los que ha entrenado a los que no ha entrenado es decir que bueno eres una persona pues que que ha dejado huella en el mundo de la vela bueno lo hemos contado ¿no? contigo empezó un poco todo y y nada todo el mundo habla muy bien de ti es decir que esto es muy buena señal muy bien pues ya me iré al otro mundo con mucho gusto porque supongo que cuando estaré ahí volverán a hablar muy bien de mí y podré escuchar todos entonces muy claro no y bueno voy a contar un secreto porque espero que no sea la última entrevista porque el otro día cuando estuvimos en el tú me dijiste que no querías dar entrevistas y y al final pues pues algo hizo que que cambiaras de opinión pero bueno ha sido complicado hacerte esta entrevista ¿eh? bueno siempre que quieres hablar conmigo yo la verdad es que tenemos una amistad de mucho tiempo y yo no tengo mucho interés en hacer mi publicidad porque ya he tenido mis horas de glorias y esto y de de gente alrededor mío y ahora estoy digamos tal vez enfocado de otra manera sin perder lo anterior pero te digo ya ves que me gusta mucho estar en casa en jardín he viajado por el mundo entero y la verdad es que ahora a mí no me apetece empezar a hacer maletas y salí incluso vivo aquí en Calonge ¿por qué me iría de aquí si es un lugar que el mundo entero viene aquí a pasar vacaciones? ¿por qué? y además donde vives tú es perfecto porque estás a los pies de la montaña estamos aquí sentados en el porche perfectamente vemos el mar como decías a tres kilómetros pero se ve perfectamente porque estás en alto en un sitio pues que es una maravilla es un paraíso la verdad quien conozca la Costa Brava pues sabrá de lo que le hablo la zona de de Palamós y aquí a los pies de la montaña y viendo el mar pues esto es es fenomenal mira yo también toca ahora contarte un secreto cuando hacíamos entrenamientos aquí yo teniendo unos muy buenos prismáticos me estaba sentando ahí con el sofá mirando la gente que está navegando tenía al lado el walkie talkie y decía me parece que la baluma no está en su sitio tienes que cazar un poco más la escota ah muy bien entonces esta es la manera como es un poco gandul que siempre he soñado poder hacerlo pues muy bien nos quedamos con esto y siempre con con tu alegría y con buen humor que te caracteriza también y nada muchísimas gracias de verdad por habernos atendido aquí en tu casa y nada ha sido un placer como siempre te agradezco yo y también agradezco a los que han conseguido llegar al final de esta entrevista porque es un honor que me estáis escuchando para decir cosas así que bueno que ya mucha gente conoce pero algunos no los deportes náuticos en tripulante 18 y hasta aquí este primer tripulante 18 de la cuarta temporada donde hemos estado en casa de Paul Maes el padre de la vela olímpica española en una entrevista larga y donde nos ha contado cosas muy interesantes nosotros nos vamos hasta pronto navegantes tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler